En la alegría del Señor Jesucristo, les saludo, deseando para cada uno de ustedes paz y bendición en sus corazones. Proclamaremos este próximo domingo el Evangelio en el que Jesús nos recordará lo importante de la vivencia cristiana. Jesús les recuerda, hey, eviten la venganza. Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, la ley famosa del talión. Esa ley no es cristiana y no es humana. La venganza daña el corazón del hombre, daña nuestras familias, daña nuestra sociedad. Qué triste caminar con un corazón vengativo, odiando, buscando la manera de hacer el mal. Hoy le pedimos al Señor que toque nuestros corazones, porque así en la segunda parte del Evangelio Jesús nos recordará. Ama, ama aún a tus enemigos, porque si amas solo a los que te hacen el bien, ¿qué haces de extraordinario? Lo verdaderamente cristiano es amar aún a los enemigos, aún a quienes te persiguen y te calumnian. La ley del amor abarca a todos, de manera especial donde más trabajo nos cuesta. Pedirle hoy al Señor, Señor, Tú conoces mi corazón. Tú sabes lo difícil que se me hace perdonar al enemigo. Concédeme que ya no perdone con mi amor ni con mi perdón, sino que perdone y ame con tu amor. Con ese amor y ese perdón que desde la cruz nos manifestaste. Qué importante es, pues, hacer la revolución del amor. En un mundo lleno de violencia, en una sociedad llena de inseguridades, de miedos, hoy se nos invita a caminar como verdaderos hermanos, evitando todo aquello que nos daña, todo aquello que nos perjudica. Que el Señor, con su amor, conceda la paz a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros corazones. Y esa paz nace del amor, y que derrame su espíritu para que en el amor vivamos el amor. El amor eterno que en Jesucristo, que es el Señor. Y con estos deseos ahora les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes, y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente fin de semana, y una bendecida jornada.